Mejor rum rum, ya llegó rum rum, ya llegó rum rum, con información rum rum, ya empezó el rum rum rum, ya lo averiguó ¡Esa! Ahí estamos, como me gusta que venga este Jimmy Volador, vení, vení Venga, ¿nos vamos a acercar al Jimmy? No, vamos a acercar al Jimmy, seguinos Jimmy, seguimos por acá Porque tenemos una linda noticia, señoras y señores, para nosotros es un placer trabajar en esta casa Vení, vení, vení En esta casa que es Crónica Televisión y hoy un gran compañero, cumpleaños Le damos un fuerte abrazo, feliz cumpleaños a Eduardo, nuestro Cámara 2, que lo queremos Sabes que te queremos mucho Edu, querido, feliz cumple, qué lindo tenerte Qué lindo tenerte Te queremos mucho, un gran tipo, eh Y además, ¿saben qué? Trajo sanguchitos para todo el equipo ¡Hola! No es joda, eh No, no, es verdad No es joda, eh No es joda que trajo los sanguchitos Bien, sos un pendejo, ¿cuánto cumplís? ¿Eh? ¡Eso se da! ¡Feliz cumple, Eduardo, querido! Te queremos, Edu, eh Te queremos, Edu, te queremos Linda gente la que trabaja Acá, bueno, nos vamos a ir ahora al móvil porque estamos en el partido de la costa con el querido Lucas Jerez Estás al aire, Lucas, querido, vivo, directo, vamos, amigo, dale Hola, Lío, Fer, ¿cómo les va? Muy bien Un gusto saludarlos a todos los rubrineros Me sumo al saludo para Edu, feliz cumple para él ¡Ahí está! Nosotros estamos acá en el parador de la costa Estamos estupefactos, estamos incrédulos La gente levanta la cabeza, mira de reojo y nos preguntan ¿Es o no es? Y yo me vuelvo loco Y acá la gente se quiere sacar fotos ¿Qué pasó? Y ya les voy a tirar la primera pista para que sepan quién es la celebridad que está así como si nada en la playa de San Bernardo Chicas, a ver Ustedes me parece que vieron para aquel lado Sí, pero es... Me parece Es ¿Verdad? Uno dice, él acá en la playa, bueno ¿De quién estamos hablando? ¿De quién fala? Puede ser, eh Estamos todos tan sorpresa ¿Trabaja en el teatro? No es, no es actor No es actor No es actor Cantante No es actor Adorna Nim, cantante será Otra pista más Cantante lo conoce en todo el país, de todas las generaciones ¿Ah, sí? Lo conoce en todo el país ¿Es cantante? ¿Es cantante? Sin nombres, chicos, eh, sin nombres, eh Vamos con las preguntas Es cantante Es cantante, bien Es cantante ¿Se ha subido varias veces a los escenarios argentinos? Y sí, sí, es cantante No, bueno, por ahí a lo mejor un cantante ¿Es metrosexual? Qué caliente está este hombre, eh ¿Perdón? Si es metrosexual Eh, no, 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 no Es un tipo así, rústico Es un tipo, digamos, auténtico Auténtico Bien Lucas, querido, queremos saber de quién se trata Porque estamos ansiosos Totalmente Un hombre grande, dice Mónica Farro Estamos preparados Sí, bueno Queda feo decir un hombre grande Pero bueno, te tengo que decir que Sí, sí Si empezamos a separar rangos escenarios Cuerpo deportivo Es un adulto mayor ¿Tiene cuerpo deportivo? Un adulto deportivo Adulto mayor, dice Vamos con él, vamos con él, Lucas, querido A ver, ¿de quién se trata? Cuenten hasta tres Uno Uno Dos Y tres Señoras y señores El señor Charly García Me vuelvo loco ¡Ah! ¡Qué grande nuestro Charly! Nuestro Charly ¡Qué groso! ¡Qué lindo verlo en la playa! Te dejamos... Charly, querido Estaba escuchando música No, no, no Y ya la producción le colocó retorno Yo lo puedo creer, Charly ¿Cómo andás bien? Está todo el equipo El ronrón del espectáculo Está Lío, está Fer, está Mónica Están todos los chicos ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos allá en el piso ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andas, Charly? ¡Qué grande, qué grande! Siempre es un placer tenerte Nos escucha, ¿no? Charly, nos escucha Sí, sí, tiene retorno Ah, está con retorno Qué placer Bueno, te estamos viendo tomando Tomando un poquito de sombra Bajo la sombrisa, Charly Es un placer enorme Sabemos todo lo que implica El rock nacional en la Argentina Y vos sos el padre del rock nacional Así que es un placer Enorme tenerte en el ronrón Bueno, un placer Para mí estar en este querido programa Y bueno, los quiero invitar Ya que están Esta noche voy a estar cantando En San Bernardo ¡Qué bueno! En Birwin Todos los domingos estoy ahí Y bueno, los viernes En Santa Teresita En el Colonial Café Show Y este martes voy a estar En el bañero de Nuevo Olimpo En la Lucila del Mar Siempre acá en el Partido de la Costa Haciendo tributo al maestro ¡Qué groso! ¡Qué grande! Ahí lo dice él Y por eso me sumo Él hace un tributo No quiero deschabar nada El mejor doble de Charly García Nuestro querido amigo Está con nosotros Néstor Gracias Néstor Por estar en el ronrón del espectáculo Lo cruzamos otro día Acá en la calle de Buenos Aires Exactamente 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 De verdad En San Telmo En San Telmo Bueno querido Que siga Que empieces el año Con tanto laburo Y con mucha salud Te mandamos un abrazo enorme Y aprovechamos para saludar A toda la gente Del Partido de la Costa Lucas querido Volvemos en un rato Gracias chicos Y aguante bendita Aguante bendita Qué grande Ahora que vuelve Beto Casera Después de suene De vacaciones Que come una tradición Aguante bendita Aguante bendita Bueno Fernando Moreno ¿A dónde está? ¿Dónde se fue? En Olivos En Olivos Vamos a Olivos Qué lindo Hola Fer querido Sí así es chicos Hola Fer Lío ¿Cómo les va a ustedes? Fantástico Como ustedes pueden ver En la Costa Sí, sí Disfrutando de un día increíble Al igual que Toda la gente Que hasta aquí se acercó ¿No es cierto? En grupos familiares En grupos de amigos En pareja Vemos muchas parejitas también Que han venido a disfrutar Este día Como decían ustedes Maravilloso Pero no solamente En la Costa Atlántica Como recién lo escuchábamos A nuestro compañero Lucas allí Sino también aquí En la Ciudad de Buenos Aires Tratando de elegir La familia Lugares como para salir A despejarse Pero vamos a hablar con ellos Si les parece Sí, claro Hablar con Veraníantes Este lugar Mirá Vamos a empezar por acá Por esta Que vinieron Evidentemente Hola ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Disfrutando ¿Verdad? ¿Qué tal? Sí, sí ¿Vienen en bicicleta? ¿Son de la zona? No José León Suárez De José León Suárez No Todo en bici Todo en bici Oh, qué bueno Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio ¿Es un lugar habitual este O es la primera vez que vinimos? No vinimos antes No con tanto calor Pero hemos venido en primavera Nos gusta el tigre también Pero en tigre no vamos en bicicleta Claro Pero nos gusta venir Sí, sí Y el calor aparte Se deja Se sobrelleva bien acá Sí, sí Hay más vientito Sí, está más lindo Bueno, matecito por medio Gracias, ¿eh? Sí, por todo Que disfruten el día Acá lo veíamos A los veranientes Es un tironcito, ¿eh? De José León Suárez No le preguntamos los kilómetros Pero deben ser bastante buenas ¿Cómo les va? ¿Estaban desayunando o algo así? ¿No? Medio tarde Claro, sí, es verdad Está bien que me corrija Bueno, díganme ¿Llegaron todos? Todos juntos en familia En familia Amigos Ah, amigos Y otra pareja amiga ¿Habitualmente vienen acá? No, no Es la primera vez que venimos acá ¿Y qué les parece? A mí me parece muy lindo Bárbaro ¿Ustedes? Y mirá el hombre cómo está Está relajado Está relajado Pero, ¿sabés qué? Diego dice de allá De ahí nos dice que Contame bien, Diego ¿Cómo es? ¿Saben lo que pasa, chicos? Qué feo cuando te le... Sí, sí, sí Claro A ver Estaba durmiendo Bueno, bien le parece lindo No pasa que se levanta de la siesta Lo estamos despertando, Fer Me parece, ¿no? También muy limpio La verdad que está lindo Tranquilo Muy lindo Bueno, gracias, ¿eh? No ¿Estás a mi sierra? No te dejan estar A ver, a ver ¿Cómo es eso? Permítame Ahí está Bueno, hay un poquito Hay un poquito De difícil conexión Con el móvil Le agradecemos a nuestro Fer Querido Fer Morino Que siempre... A ver ahí Pero no lo dejaron entrar Ahora con la boca llena Porque no lo... No, pero pará Está contando que no lo dejaron entrar ¿A dónde no lo dejaron entrar, Fer? Porque se... Es como... Y nos cortaron la transmisión del móvil ¡Qué lucha! Hay una mano negra En el móvil del RUNRUN La vez que Fernando Se había puesto la bermudita Para ir a hacer el... Sí, yo lo vi salir del canal Todo ¡Cocha! Tremendo Dios mío Sí, tal cual Muy bien Bueno, hay placa roja F5, vamos Adelante Último momento Exclusivo Después de condenado Reapareció Aníbal Lotoki Dio consejos de salud Y provocó indignación Bueno, estamos viendo en pantalla Aníbal Lotoki, el doctor polémico Y ya vamos a conectar Y ya vamos a conectar Porque queremos el testimonio De la querida Gabriela Trenci Que ya está con nosotros Gabi, gracias por atendernos Diego Petoraro No, gracias a ustedes Fernando Piaggio El RUNRUN Una vez más Para escuchar Este terrible testimonio En primera persona En primer lugar Preguntarte ¿Cómo estás vos de saludo? Gabi Y bastante complicada Porque la verdad que Hoy justamente estoy con bastante dolor en la pierna Estoy tomando muchos calmantes De día, de noche Y la verdad que ya Por momento siento que necesito Cortarme las piernas Para no sentir dolor Porque no es vida No hay nada que te quite el dolor No hay nada O sea, no hay plata No hay operaciones No hay algo que te quite el dolor Que te deje dormir O estar tranquila Es algo Que no lo puedo evitar Es como estar muerta en vida ¿Entendés? Y tengo que seguir luchando Trabajando Porque Este tipo es un delincuente Que tiene una sentencia En primera instancia Que no solo a mí me hizo este daño Que tiene otras causas Y no solo tuvo la intención Porque no es a una persona Se puede equivocar una Pero no 12 veces De 12 causas Más cientos de personas Que no se animan a hablar Que me escriben Y me mandan fotos Como te he mandado Pero que tengo cientos Que les da vergüenza No tienen plata Para un abogado Entonces Hay intencionalidad Si es dolo eventual No es una negligencia No entiendo Cómo la ley acá tarda tanto Porque Hay algo que él tiene Que es mucho poder Gente de poder Que por eso Que por eso Lamentablemente Sigue operando Porque si no Lo tendrían que haber Inhabilitado en el momento Como dijo el fiscal Y el juez Permitió Que siga operando Hasta que en apelación Quede firme Ahora Gabriela Perdón Hagamos un punto Para que la gente También entienda Vos sos una de las primeras Personas que sale A denunciar Al doctor Aníbal Lotoki Por esto que te había ocurrido Que vos fuiste Para un tratamiento Y terminaste Con un montón De complicaciones A nivel salud Que casi Hasta te cuestan La vida Se sumaron otras mujeres Y en febrero Del año pasado De 2022 Él fue condenado Entre 3 a 4 años De prisión Justamente 4 A 4 años De prisión Justamente Y el pedido De fiscal Por 5 años De inhabilitación Para ejercer 10 de inhabilitación 10 10 Pero le habían Le iban a dar 5 Pero él sigue operando Que justamente Acá está Mónica Farro Que me contaba Que él seguía operando Y yo le dije Me parece que no Pero ahora me sorprende También que vos Que estás muy detrás De la causa Obviamente Porque sos parte Interesada Y perjudicada Porque estás Yo estoy pendiente Todos los días De la causa Claro Bueno Vos también decís Así como me dijo Mónica Que él está operando Entonces no quedó firme Eso de que quede Inhabilitado Por determinado tiempo No Porque eso queda En marzo O abril Cuando en apelación Deberían Dejarle Los 4 años Pero él tiene Tantos contactos Políticos Que no sé A quién operó O quién está detrás O el Ministerio de Salud Yo estoy con la ley Nicolás Que es la ONG Que está conmigo Y estamos tratando Por todos lados De inhabilitarlo Por el momento Hasta que Casación decida Y tiene tantos contactos Que nadie lo toca No sé A quién habrá operado Qué contactos tiene Pero sigue metiendo Ese veneno Que es un polvo Que mezcla con silicona líquida En la cual te trae Enfermedades autoinmunes Enfermedades de por vida Y te puede causar Hasta la muerte De hecho Hace un año y medio Mató a Cristian Zárate No hay que olvidarse de eso Bueno Nosotros hablamos Con la abogada Fernando habló Con la abogada Y justamente hace referencia A la causa De Cristian Zárate Porque son dos Dos procesos diferentes Totalmente Si podemos Compartir el chat Desde hace Minutos Le hice una carta Carnicería Cristian Zárate Lo operó tres veces En menos de 24 horas Hablamos hoy Con la abogada Está de vacaciones La abogada Del doctor Lotoki Está el chat Que mantuve Con Iliana Lombardo Que de paso Me manifestó Que iba a estar Mirando el programa Desde donde se encuentra No sé dónde estaba La doctora Con Feria Judicial Dice lo siguiente Cuando lo tengamos Vamos a compartir Me dice La doctora Acá está El chat Veníamos hablando Dice También le dije Que no hay ninguna Novedad en la causa La sentencia salió En febrero Del año pasado Y recurrimos Apelamos En casación Y aún está allí Por lo que la sentencia No está firme No tengo mucho más Para decirte De la causa Luna Sosa Zipolitakis Trenche Claro que son Las cuatro famosas Que denunciaron La primera fue Gabriela Exactamente La primera fue Gabriela Por eso Ella La doctora Clara No tengo mucho más Para decirte De la causa Luna Sosa Zipolitakis Trenche Y acá donde se mete Gabriela Que ahora te lo lees Fernando En ese chat Con la doctora Con la abogada De Lotoki Haciendo referencia Al caso del Hombre fallecido Exactamente Dice La otra causa De un paciente Que falleció En 2021 Aún continúa En investigación En la instrucción Y la pericia Del cuerpo médico No ha podido Determinar Hasta ahora La causa De muerte Así que allí Tampoco hay Novedades La palabra Podemos decir Oficial por el lado De Lotoki Con respecto A la justicia Con respecto A lo que hace La relación De Lotoki Con la justicia De la doctora Indiana Lombardo Que también le agradezco La contestación Desde hoy Al mediodía ¿Qué tenés Para decir de esto Gabriela? Más allá De la alineación Obviamente Yo te puedo decir De mi parte Que fui Por hilos tensores Una pequeña Lipo Que me hacía Para mezclar Con grasa De las rodillas Y la cintura Y salí muerta En vida O sea Es un milagro Que hoy esté viva Lo que estoy sufriendo Solo yo lo sé A mí no hay plata Que me compense Porque No me calmaría El dolor Y la vida Que quisiera llevar Porque Desde que me operé A los 48 Hasta ahora Es un antes Y un después Me dejó Discapacitada Es terrible Porque el material Que tengo En las pantorrillas No te dejan Vivir Del dolor No sé Que miércoles Metió Ni siquiera A ti tiene El valor De decir Use esto Para que los médicos Del italiano Puedan decir Te podemos curar Respecto a Zárate Le hice una carnicería Lo operó Tres veces En menos de 24 horas Se le desangró Por dentro O sea Yo sé todo Lo de Zárate Hasta sacaron A la pareja Que era creyente Para que no haya creyente Inclusive Pagaron a uno De los mejores peritos Del país Para la causa Para obvio Con los contactos Que tiene Porque tampoco Es el único muerto Lamentablemente Ahora Hagamos un punto Gaby Hagamos un punto Porque Este tema Lo tocamos Porque nos llamó La atención Porque reapareció Lo toque Y dando justamente Consejos De salud Que los vamos a compartir En un ratito Y está Mónica Farro Hoy en el panel Y casualmente Ella se ha atendido Muchas veces con él Y nos contaba Que él seguía Operando La misma versión Que vos tenés Así que Danos un minuto Así cumplimos Con unos consejos Comerciales Y volvemos Con el tema Ahí volvemos Y además Me gustaría Por ahí también La experiencia De Gaby Está claro Me gustaría Escuchar la experiencia Sí, por eso mismo Quiero que hable Mónica Porque Mónica Siempre habló bien Del doctor No es que habló bien Habló de su experiencia Que fue buena Exactamente Muy bien El primer Chigafam Vino para acompañar En la pandemia Se quedó Y es el original Mirá Ahora Lo más importante Es ventilar Y Gaby Te dice cuándo El dióxido de carbono Nos indica Que el aire Está viciado Y Gaby Controla la ventilación Evitando así Las infecciones respiratorias Ideal para escuelas Comercias Comercias Oficinas Hoteles Tiene sensor Enedir Pantalla color Alarma wifi Control un extractor Y maneja conductos De entrada y salida Su software De monitoreo Gestiona más de 200 gigafan En un sitio Compralo en nuestra tienda web En las redes En las redes O por whatsapp Muy bien Argentina la revista Mira Nito Artaza Luis Albinoni Rodrigo Vagoneta La gran Lorena Ligi Carlos García Paquito Juan Chankey Rodrigo Esmeya 26 artistas en escena De martes a domingos En el teatro Corrientes En corrientes 1760 Si vas a Mar del Plata Argentina La revista Muchísimas gracias Muy bien Seguimos San Juan Qué lindo San Juan Gran expectativa Por la fiesta nacional Del sol Que será Del 21 al 25 De febrero Para más información Entra a sanjuan.tour.ar Y un beso muy grande A la ministra de cultura Claudia Crispan Mira A fin de año Todos llegamos Con batería baja Este verano San Juan Tiene todo Para que empieces El año Lleno de energía San Juan Renueva tu energía Muchísimas gracias San Juan Y ahora Te quiero hablar De una persona Que tanto a mí Como a Fer Y a tantísima gente Hace muchos años Que viene ayudando De una manera Espiritual Con tanto amor Con tanto aprendizaje Estoy hablando De Susana Majul De Susi Majul De Bombones para el alma Que esa es La cuenta de Instagram Y también el canal de YouTube En donde ella sube Un montón de meditaciones Totalmente gratuitas Para colaborar Con la gente Para que puedan sanar Diferentes situaciones De vida Que están pasando Que vienen del pasado Y ahora Susi Majul Presenta Sutil Esto es en Bariloche Prestá atención Aquí está el spot Seguila en Arroba Bombones para el alma Porque este es un único Espectáculo Atención Bariloche Que se presenta En enero Para estar cara a cara Con Susana Con Susi Majul Y con sus colaboradores Bombones para el alma De Susi Majul Presenta Sutil Mirá Sutil Un viaje sonoro Al alma Canto Música Palabra Despertando Al corazón Los esperamos El día 27 de enero En Bariloche Una cita con el arte La alegría Y la espiritualidad Mirá El mundo A través De tu amor Ahí está Ahí está Arroba Bombones para el alma Te quiero contar Que va a constar De tres módulos Sanar la infancia Recuperar los dones De la juventud Y el tercer módulo Es conectar Con la sabiduría Entradas a la venta En sutil Punto Eventrive Punto Com Punto Ar Seguilos En Arroba Bombones para el alma En la cuenta de Instagram Y también en su canal De YouTube Pronto la vamos a tener A Susy Majul Que desde Bombones para el alma Presenta en Bariloche Sutil Este beso Susana querida Te queremos mucho Y gracias por todo lo que haces Por la gente De corazón Con espíritu Cabeza Y alma Y mucho amor Bueno Le mandamos un beso enorme A Silvina Roxy Sano Y a su empresa Maquilló Agustina Troncoso A todo el equipo Del RUNRUN Del espectáculo Y también A la gente De Remise Savanti www.remisesavanti.com.ar Díganme Por donde vamos ahora Mónica Farro Fer Mónica Farro Por encima de Lotoki Exactamente La experiencia de Mónica Está claro La experiencia de Gabriela Que lo llevó a la justicia Al doctor Lotoki Pero también Hoy venía Mónica Gran invitada de lujo Para nosotros Sabemos que Que se atendió Con el doctor Y no sé si te seguís atendiendo Mónica con él ¿Cuál fue tu experiencia? Cuando la escuchás a Gabriela ¿Qué es lo que te pasa a vos? A ver, obviamente Entiendo que tenemos Experiencias totalmente opuestas A Gabriela le pasó esto Como a otras personas también En mi caso Gracias a Dios no Y a muchísima gente Que yo trato Y de hecho Que me dicen Que se atienden Con él O me preguntan Han tenido Una muy buena experiencia Yo escucho La parte de Gabriela Y obviamente Es horrible Lo que le está pasando También tengo La voz Directa desde Aníbal Y me cuenta Un montón de cosas Y también Es creíble Entonces creo que acá Yo no puedo dar Una opinión de nada Más que contar Que mi experiencia Fue buenísima Y que la justicia Se tiene que ocupar ¿Por qué la justicia No lo detiene? Según Gabriela Yo no sé Si es porque Tiene contactos O no contactos La verdad que no lo sé No creo que un contacto Haga que la gente Pueda hacer lo que quiera Pero también Voy a decir Y explicar Que Aníbal Lotoki No es el único cirujano A quien se le pudo Haber muerto Alguien Hay un montón De cirujanos Que tienen un montón De muertos Que nadie lo sabe Y que no lo sacan A la luz Porque no son tan públicos Como Aníbal Lotoki Claro Lo que ocurre acá Gabriel Una cosa no quita la otra Una cosa no quita la otra Lo que dice Mónica Habla de su experiencia Para que no Respetando el resto Yo la respeto a Gabriela De hecho lo estás diciendo Pero para que no se confundan Que salís a defenderlo No lo estás ni defendiendo Ni bancando Simplemente Hablando de lo que te pasó a vos Que es muy diferente A lo que le pasó A Gabriela A Silvina Luna A Vicky Cipolitakis Y a otra gente A este chico Que lamentablemente murió A Pamela Sosa Que fue su pareja Y lo promocionaba Por donde pudiera promocionarlo A Aníbal Lotoki Y por otro lado También recuerdo El caso de la ex mujer De Maradona Y mamá de Dieguito Fernando Verónica Ojeda Que en una cirugía Le realizó otro tipo De prácticas Que ese creo Que era el común denominador Que todas ustedes tienen Cuando definen Lo que él hace Con el cuerpo de cada una ¿No Gabriela? Tal cual Uno va por una cosa Y te hace otra cosa Yo me acuerdo Que Verónica Estuvo bastante mal Con dadores de sangre Y todo Porque estaba bastante mal Se salvó también En medio del milagro Pero acá aparte No somos nosotras cuatro Eso quiero que quede claro Ni las dos muertes que tiene Ni la chica de misiones Acá hay cientos de chicas Que me escriben Que les da vergüenza Dar la cara De que A una Por ejemplo Le hizo una lipo Y la quemó Viva Entonces No tiene para abogados La ordenó con plata Entonces arregla un montón De gente con plata Que me escribe Porque les da vergüenza La cara Y decir que se operaron Con él Claro Lamentablemente Sigue operando Y lamentablemente Me da pena Que la gente Se siga dañando Pero no le tiene que dar vergüenza Gabriela Esa gente que le hizo mal Debería salir Y acusarlo En todo caso No darles vergüenza O sea Ahí se entiende Que no se sabe Si esa gente Existe o no existe Porque si no aparece Es decir ¿Será verdad O será mentira? ¿Por qué deberían tener vergüenza? No, es verdad Porque yo lo tengo Y es verdad No hablarían Algo que no es justo Lamentablemente Les da vergüenza Porque dicen Y bueno Yo fui sabiendo esto Y mirá lo que me hizo Ahí Tengo una chica De mar de plata Que no puede ni caminar Se quiso sacar material No pudo Está Pero que No se puede ni levantar De la cama Y bueno Los cuerpos Reaccionan diferente Depende de lo que te coloca Es verdad Gabi Perdón Te pregunto ¿Por qué lo toqui No quiere decir Qué te puso a vos En el cuerpo Para que tus médicos Puedan atacar eso Para que se te vayan Los dolores Yo conozco tu tema Y a nadie le dijo Porque en el juicio No lo dijo Se le preguntó Y teóricamente Pamela Sosa Fue la que dijo Que compraba Un polvo afuera Que lo Primero Lo esterilizaba afuera Después La máquina Para esterilizarlo Él Y lo mezclaba Con silicona líquida O sea Ese polvo No se sabe Qué es Lamentablemente Te causa daños Te causa enfermedades Y bueno Hasta te causa La muerte Lamentablemente Debería hacer algo El Ministerio De Salud Y él No debería Estar operando más Ahora vos decís Gabriela Perdón mi amor Vos decís Que él Debe tener Muchos contactos Yo no recuerdo Los tiene A ver De dónde Contactos Que políticos Contactos a nivel Salud Porque la verdad Es que ante tantas Denuncias Es condenado La abogada Nos dice Que de esto Hace un año Que no hay novedades Que van a ir a casación Que apelaron Obviamente Pero ahora estamos En feria Contactos políticos ¿Atiende él a políticos O ha atendido a políticos? Sí Evidentemente Hay voy a tragar Que los políticos Lo protegen Yo no quiero hablar Para no meterme en lío Porque sé No, aparte bastante Tenés con lo que estás Padeciendo Yo Gabriela Decirte Que ponemos Una vez más Este programa A disposición Te veo En cada programa Cuando estás Y me produce Una empatía Muy grande El abrazo Hacia tu A tu ser Esos dolores Deben ser horribles Solamente aquellos Que pasan Situaciones Como la que vos Describir Debe ser horrible El despertar Con el dolor En el cuerpo El querer cortarte Las piernas Como vos Recién manifestabas Le pedimos Desde un medio Como es crónica Tan fuerte A la justicia Que sea a cargo De esta situación Y de tantas otras Y nos gustaría Hablar con Aníbal Fer Porque Aníbal Siempre ha dado La cara De hecho Hay un video Y por eso Rescatamos el tema En donde él Empieza a dar Un montón De consejos De lo que no Hay que dejar De hacer O de lo que no Hay que hacer Es un poco Medio confuso Y lo que no debería Haber hecho él Y lo que no debería Haber hecho él Que es lo que vos decías O sea Él lo que dice Es todo lo contrario De lo que hace Tal cual Exactamente Para mí Es un problema Que él tiene Como un psicópata Que él Te anestesia Te duerme Y hace lo que quiere Con tu cuerpo Y no es así O sea Una persona Que se le muere Una persona adelante Que lo acaba de Que se le murió Operándolo Y que se quiere levantar Ir a cambiarse Ir a arreglar La historia clínica Es vergonzoso Lamentablemente Ya no es humano Eso Al margen Del daño Que hace Y lo que tiene Que hacer La justicia Gabriela En su momento Habló En su momento Habló Habló El fiscal No sé si tenemos Esa declaración Fer En donde La verdad Es que fue muy fuerte Lo que dijo El fiscal En ese momento Llamó No es que llamó Mucho la atención Pero fue muy duro Respecto de De lo que era El accionar De Aníbal Lotoki No sé si lo Si lo tenemos A mano Fer Para compartir Él Agarra Su red social Y empieza A poner un montón De cosas A mostrar Que es lo que hay que hacer Visten los cuerpos Con fibrones Como marca Pero vamos Al extracto De lo que dijo El fiscal En su momento Presten atención El fiscal Que nombra a Gabriela El fiscal Del juicio Sandro Abraldes Aseguró En declaraciones Previas Un textual Lotoki Cosifica A las víctimas Te escuchen Y no las reconoce Como persona Que fuerte Las desprecia Las usa Como instrumento Para promocionarse Y las moldea A su antojo Se siente Hacedor De la mujer Perfecta Es una clara Manifestación De violencia De género Palabras Textuales Del fiscal Sandro Abral De el caso Gabriela Es un tema Para seguirlo Agradecemos Tus testimonios Dios quiera Que te puedas Recuperar Y que se haga Justicia Gracias Ojalá No le bajen Un año más Y quede preso Y condenado Por mí Y por todos Los que le hizo daño Un beso grande Gabriela Muchas gracias Agradecemos El testimonio De Gabriela Trenchi Y también La palabra De la abogada De Lotoki Que estando de vacaciones Se dignó A contestarnos Y a contarnos Cómo estaba la situación A esta altura Del partido Que ya hace un año Fue condenado Pero él está libre Y según Gabriela Y Mónica Farro Sigue operando La verdad No lo entiendo Gracias Mónica Querida Gracias Mónica Seguir la gente A vos En tu cuenta De Instagram Sí Mónica Farro Me pueden seguir Es la cuenta Que está verificada Yo no soy la persona Que habla por Facebook Ni pide gente Para tener sexo Ni cosas raras O sea Yo el Facebook No lo uso Por favor Bloqueen la cuenta De Facebook Que pide sexo A cambio de No se sabe qué Bueno Ahí está Gracias querido Raúl Martorell Y gracias Aninti Moico Gracias a ustedes Gracias a ustedes De haber compartido Otro programa Sí señor En el enero Que ya Cambia la quincena Muchachos Cambia la quincena La veo a Maggie Que está más linda Que nunca Y a Puebla Que impresionante Se quedan ahora Con toda la continuidad De Crónica Televisión Será hasta el próximo Fin de semana A las 4 de la tarde Los queremos mucho Gracias Chau chau Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.